Ahí le va a estar el HP viejo, su amigo Jaime Fernando, ahí le va a socorrido, cuéntame con machino Mucho gusto soy el 05, ciudad de los sueños donde me radico En el HP empecé mis veninos, de ese barrio donde crecí desde niño Bonitas las memorias que he vivido, son recuerdos de mi vida así les digo Cuando vengo de familias de riquezas, muy temprano conocido la pobreza Con la humildad siempre por delante, cambiando derechos sin robarle a nadie A los 17 fue cambiando mi suerte, con mis palabras me ha hecho fuerte En la vida hay que ser aventado, más en mis cuestiones del trabajo Los verdes nomás siguen aumentando, humildemente traigo panos tacos Con la raya de nivel muy alto, a sus corrientes que se queden abajo Cuando me toca enfiestarme, la banda viene a cantarme Las nuevas leyendas ya van a comenzar, esas guitarras van a retomar Y por si fuera poco, hay mi Fernando pa' cerrar Soy un hombre muy inesperable, esa escuela me enseñó mi padre Respetado entre los mero grandes, un saludo aquí seguimos pa' adelante Ahí les mando un abrazo a mis carnales, abajo nunca ha sabido dejarme Este verso va pa' mi cachorrito, donde quiera que yo estoy siempre te cuido Por tus venas corre la herencia, de mi familia el más consentido Doy las gracias a Dios por ser tu padre, mientras salga vida nada va a faltarle Ay, yo gracias por siempre ser amigo, mi amistad yo siempre le brindo Mis compadres de ustedes me despido, Cheple, Joey y Chuyay los miro Cualquier situación hay cuentan conmigo, si hay un peru mi mano va a estar al tiro Cuando me tomen que estarme, la banda viene a cantarme Las nuevas leyendas ya van a comenzar, esas guitarras van a retomar Y por si fuera poco, Jaime y Fernando pa' cerrar